La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo ya soy Moreno, capitán, soy capitán, soy capitán. Para la Bamba, para la Bamba, para la Bamba, se necesita un poca de gracia, una poca de gracia, se necesita un poca de nena. Y arriba de la Bamba, para la Bamba, para la Bamba, por la Cire, por la Cire, soy el Moreno, yo ya soy Moreno, capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!